Sí, contentos, contentos porque creo que el equipo dio muy buena cara, la imagen fue muy buena, generamos mucho, tuvimos ocasiones y es verdad que marcamos en la última jugada y bueno, el éxtasis final fue muy bonito y estamos seguros que va a ser un punto de inflexión para crecer. Bien, con tranquilidad, estoy tranquilo, sé que a nivel goleador no está siendo mi mejor temporada, tengo objetivos marcados, los voy a intentar ir mejorando con trabajo, con esfuerzo y la verdad es que en ese sentido estoy tranquilo porque me siento arropado y me siento muy a gusto en donde estoy, así que con ganas de revertir un poco esa situación ante el gol. Bueno, yo creo que es algo que cualquier jugador nacional tiene esa ilusión, ojalá algún día pueda ser, yo me centro en estar bien yo, en aportarle a mi equipo lo que necesita y luego si todo va bien y consideran que tengo que estar ahí, pues adelante, encantadísimo. Sí, es cierto que ha habido muchos rumores, pero luego la realidad es que dentro del vestuario no se piensa en otra cosa que en afrontar los partidos como lo estamos haciendo, intentar ganar, intentar seguir la idea que el míster propone y en ese sentido creo que todos estamos muy concienciados de que trabajando como estamos haciendo va a ir bien.